Llegó con su espada de madera y zapatos de payaso a comerse la ciudad Compró suerte en Doña Manolita y al pasar por la Cibeles quiso sacarle a bailar un Vans Como dos enamorados y dormirse acurrucados a la sombra de un león ¿Qué tal? Estoy sola y sin marido Gracias por haber venido a abrigarme el corazón Ayer A la hora de la cena Descubrieron que faltaba El interno 16 Tal vez Disfrazado de enfermero Se escapó de cien pozuelos Con su capirote de papel La su estatua preferida Un anillo de pedida Le robó en el corte inglés Con él En el dedo al día siguiente Y a la novia del argente Que lo vino a detener Cayó Como un pájaro del árbol Cuando sus labios de mármol Le obligaron a soltar Quedó Un taxista que pasaba Mudo al ver cómo empezaba La cibeles a llorar Y chocó contra el banco central Y chocó contra el banco central Y chocó contra el banco central El abrigo de la cibeles a 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 la